¡Potale el culito! Rodri en Julia. Vale, voy a jugar a Julia. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Tú estás rindo, ¿sabas? ¡Jugas de manicona, eh! ¡Clavad! ¡A ver, a ver, a ver! Eso es lo que sentimos cada vez que nos pilláis a las chicas. Digo, me va a clavar. Ayer me pilló este, digo... Pues me voy a saber pillar, me pilla el baby y digo... ¡Potale! En esta línea le tengo pillado el truco, porque tengo un bordillito aquí. Y lo que hace es saltar. Ah, bueno, porque hay cosas más que de tirar. Sí, sí. A mí... Yo le... a mí hizo... Lo que se le... no le coja a nadie. Una conayo o algo eso. ¿Ves? Este me... Comentario. Comentario. Y esta se ve... 140 vídeos de YouTube. Si va a hacer... Si va a hacer como el chavo, sí que se te ve más. Sí. Cuando empezamos... Se te ve... Se te salió de la secuencia y ya... Y esta se te ve, se te va. Sí, sí, sí. ¿A esta se te ve? Sí, sí. Para los partidos de la tabi... ¿Qué? Y empezamos. Yo voy a... Yo toco todo. ¿Qué? 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 Se agradecen las cintas putas, ¿eh? Es más larguitas así, ¿eh? Porque no hay ni que moverse, hay que hacer así, ¿no? Es un cintas putas. O sea, pero en esta... En esta bastante más, ¿eh? Bueno, esa de... Antes del paso es extraño. Si esté larga, para chapar como una... Bueno. Y así, eh... A tomar por culo de la sección. Se debe desencajarlo. Se debe mover... Por tanto, se desencajarlo. No, a mí no me gusta. Sí, con los pasajes que tienen. ¿Qué hacemos más? ¿Con sacos? ¿Con la botada de oro, sí? ¿Con lo que no saben a mí? ¿Con lo que no saben a mí? ¿Con lo que no saben a mí? Bueno, entonces... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sí, yo no, 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 no. Huele lameado de gato. Huele lameado de gato, sí. No, no, no. Gracias. ¡Venga ahí! ¡Claro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga! ¡Espacito, confía! ¡Bien! ¡Cuchir! Debe ser la raza, ¿eh? Toda la raza esta son así. Son súper fieles, ¿sabes? Es como su amo... Y siempre paseas por ahí... Pero la llamas aquí. Pero esta sí es muy buena para eso. Y cariñosas que es. Pero, pero... O sea, muchas veces mi padre la llama, y no va. Ni pa' yo no es interropeñado, si no es así. Así es. Es esta, mira. Se te pone panza arriba, panza abajo... Puede tenerla así. Mira qué deseas se da. El tiempo que... ¿Verdad? Mira, qué meada. ¿Sabes cuánto me he tomado mi gana en cuatro años? Si la dejas en la nariz te la desgasta. También te muerde. Te muerde. A mí me... Vamos, nos ha hecho sangre la batalla. Y ya. Es que nos ha pasado por esto. Sí. Una bota y su. Una bota de esta de la campana de nieve de... Y ya. Pues es que ayer... Es que... ¿Qué es lo que? Vamos a acorre... Un niño... Hasta la piscina. Un niño. A los 10 de día, le dimos un cúrbito. ¿Qué nos está bajando? ¿Lo dejaba muy... muy más lleno de día? Sí. Y nada de nieve. Claro, claro, que nada de nieve. Ya te digo que... El enado, el enad, el enad, el enad, el enad. ¡Gracias!